¡Hey! ¡Hey! Muy bien mis amigos y amigas espero se encuentren bastante bien Continuamos con más de este interesante Isekai Y la historia sigue avanzando Nuestro protagonista Luke ha obtenido una nueva identidad Illy Valor Un comerciante el cual deberá llevar el éxito del comercio de su padre Por así decirlo Ya que es una identidad falsa que se le ha dado a nuestro protagonista A objeto de que tenga más medios para poder infiltrarse en las mansiones de los nobles Una estrategia bastante interesante que ha venido llevando la familia Toskoday durante tanto tiempo Esto se colocará mejor y mejor Ya que iremos viendo nuevos personajes que irán llegando y serán desarrollando junto con esta trama Si quieren saber a que hago ilusión no se te dan este resumen Comencemos B1 C12 El asesino parte Después de que mi padre me contó sobre la prueba Se decidió que me iría en tres días Ahora que me consideraban listo para asumir trabajos médicos y de asesinatos reales Debía someterme a una prueba fuera de casa Antes de mi partida para este último desafío Mis familiares se reunieron para un banquete conmemorativo en mi honor Por lo general, veía a personas de la familia de la rama solo una vez al mes Pero me aseguraba de recordar todos sus nombres y rostros Eran una valiosa fuente de fuerza de combate Si bien la línea de sangre era más delgada entre la rama de la familia en comparación con la familia principal Sus miembros aún poseían maná Si estallaba la guerra, terminaríamos llevando a la familia de la rama a la batalla Para reducir el riesgo de que nuestro secreto se exponga Solo el jefe de familia realizó asesinatos reales Pero la familia de la rama podía realizar trabajos médicos Siempre traté de ser amigable con la familia de la rama Pero cierta persona había estado lanzando puñales durante toda la noche del banquete Ese alguien era Rona, un primo cuatro años mayor que yo Ni siquiera había echado un vistazo a su comida Pero ciertamente había bebido mucho Rona de repente se puso de pie, apuró el resto de su bebida y me arrojó el vaso Había tenido miedo de que fuera a probar algo toda la noche Así que agarré el vaso fácilmente y lo volví a colocar sobre la mesa Eso solo lo enojó más, una vena ahora sobresalía de su frente No lo aceptaré No aceptaré que este pequeño mocoso sea el próximo jefe de la casa Toad Jadé Había sido obvio por un tiempo que Rona albergaba esos sentimientos Siempre se había apresurado a pelear conmigo durante las sesiones de capacitación conjunta con la familia de la rama Ahora que me estaban celebrando así Pensé que era probable que sus frustraciones finalmente se convirtieran en algún tipo de arrebato Y parecía que tenía razón Sentí una rabia asesina que emanaba de Tarte, que estaba detrás de mí Le indiqué que no actuara El padre de Rona parecía estar a punto de gritarle a su hijo Pero padre dijo que no era necesario y se dirigió a Rona él mismo ¿Tienes algún tipo de objeción a la herencia de Luke, Rona? Se suponía que yo sería el heredero después de Rafa No hay forma de que un niño débil como él pueda sucederte Soy más fuerte que él Debería ser el próximo jefe de la casa Toad Jadé Rafa era mi hermano mayor fallecido Madre y padre evitaban hablar de Rafa hasta un grado misterioso Y ni siquiera pude encontrar ningún registro Por lo que no sabía su edad ni su sexo Parecía que Rona pensó que la casa le caería a él a continuación Y por eso me odiaba tanto Ser tan despreciado no era una sensación agradable Así que eso es lo que tienes que decir Lo siento, pero no tienes lo que se necesita para heredar la casa Toad Jadé Estás fundamentalmente equivocado acerca de lo que se necesita para tener éxito en el puesto Parece que estás argumentando que la fuerza física por sí sola debería decidir al heredero Pero los Toad Jadé son asesinos Solo un asesino de tercera categoría se permite caer en situaciones en las que se ve obligado a depender del combate Solo trabajamos en nuestra destreza de combate como garantía de la mínima posibilidad de que algo salga mal Las palabras de mi padre no podrían haber sido más correctas Si terminaba en una situación en la que tenía que luchar, eso significaba que se había descubierto su intención de matar El asesinato fue casi con seguridad un fracaso en ese momento Eso no significaba descartar la fuerza por completo, por supuesto La fuerza podría garantizar que se haga un trabajo incluso después de ser descubierto También te dio la oportunidad de luchar para escapar si estabas rodeado de guardias Dándote la oportunidad de recuperarte e intentarlo de nuevo Nadie diría que es inútil, pero la fuerza no es una prioridad absoluta ¡Cállate! ¿Qué hay de malo en matar a tu oponente de frente como un hombre? Rona me estaba dando dolor de cabeza Nuestro trabajo consistía en retirar discretamente a aquellos que estaban causando daños al país Y no podían ser tratados con medios legales En la pequeña posibilidad de que nuestro papel como asesinos fuera expuesto alguna vez La familia real negaría cualquier culpabilidad y nos dejarían a un lado Era increíble que mi primo no entendiera eso El padre de Rona tenía la cabeza entre las manos Sentí pena por el hombre Tal afirmación provoca una serie de respuestas Si, hipotéticamente, Luke demuestra ser más fuerte que tú Lo reconocerás como el heredero de la casa Toad Jadé, preguntó mi padre Por supuesto que lo haré Pero si soy más fuerte, tomaré ese asiento por mí mismo Rona declaró Sus ojos brillaban y las comisuras de su boca se curvaban en una sonrisa arrogante El joven era vergonzosamente inmaduro Entonces que así sea Vea si puede derrotar a mi hijo Ahora mismo, dijo mi padre claramente ¿Qué? G-A-H Rona jadeó patéticamente Había empujado un cuchillo envuelto en maná contra su garganta Su piel estaba ligeramente perforada y la sangre comenzó a gotear Si hubiera querido matarlo, podría haberlo hecho Habría muerto antes de darse cuenta de lo que había sucedido Antes de que hubiera una oportunidad para una pelea real Eso es lo que significaba ser un asesino Bueno, entonces, parecería que Luke es más fuerte que tú después de todo ¿Es esto suficiente para satisfacerte? Preguntó mi padre ¡Uh! Eso fue decepcionantemente abrupto Desde donde se dirigía la conversación, supuse que pasaría algo como esto Había utilizado el hecho de que la atención de Rona estaba centrada en padre para acercarse sigilosamente y acechar en su punto ciego Entonces todo lo que tenía que hacer era atacar tan pronto como mi padre diera la señal ¡Eso fue injusto! Rona gimió ¡Eso es lo que se necesita para ser un asesino! ¡No somos caballeros! Creo que ya dejé esto claro, pero parece que tienes una idea equivocada sobre quienes son los Toadjadeh ¡Luke, por favor, guarda el cuchillo! Hice lo que me pedía y devolví el cuchillo a su funda Tan pronto como lo hice, Rona volvió a atacarme ¿Quién demonios dijo que perdí? Terminó por un puñetazo, habiendo perdido por completo la paciencia ¡Esto es absurdo! ¿Por qué cree que esto demostrará que es digno de heredar la casa Toadjadeh? Pensé Esquivé el brazo de Rona, lo torcí sobre mi espalda y luego lo volteé con un lanzamiento de hombro Trató de levantarse y lo estrangulé Golpeó con todas sus fuerzas pero no pudo escapar de mi agarre Cansado de su inútil resistencia, le rompí el brazo ¡Gah! Realmente no había necesidad de que él hiciera tanto escándalo por todo esto Me había propuesto romper la extremidad limpiamente para que pudiera repararse fácilmente Con el uso de su propio maná y el tratamiento médico de Toadjadeh Era probable que una recuperación completa solo tomara alrededor de dos días Seguro que ahora puedes verlo Incluso en una pelea normal, Luke es más fuerte Dije que la fuerza no es la máxima prioridad, pero aún así es necesaria Puedes ser un asesino de tercera categoría si necesitas depender del combate Pero te permite un margen de maniobra para intentar ciertos riesgos, dijo padre Un asesino debería hacer todo lo posible para evitar el contacto Pero tus opciones estaban restringidas si no eras capaz de luchar en absoluto Con un poco de suerte, esta demostración había servido para quebrar la voluntad de Rona Y no causaría más problemas ¿Qué tal eso, todos? ¿No es impresionante mi hijo? Se lo garantizo a todos, es un genio que me supera como asesino y como médico Sus acciones de ahora fueron prueba suficiente de eso, exclamó mi padre Rompiendo la tensión y aligerando el ambiente en la habitación Los padres de Rona lucían claramente preocupados, pero todos los demás me elogiaron como un digno sucesor Quizás mi padre había incitado intencionalmente a Rona para que tuviera la oportunidad de jactarse de mi habilidad Tomé nota para hacer un seguimiento con Rona más tarde Después de todo, había una buena posibilidad de que terminara sirviendo a mis órdenes algún día Por fin llegó el día de mi partida Preparé un regalo y fui a visitar a Rona ¿Qué diablos quieres? Has venido a hacer un comentario sarcástico ¿Verdad? dijo con acritud De ningún modo Pensé que te veías deprimido los últimos días Elegí hablar con él con un tono más informal, a pesar de nuestra diferencia de edad No habría sido apropiado hablar con él cortésmente, dado mi rango más alto No me siento mal Estoy cabreado conmigo mismo Perdí contra un niño cuatro años menor que yo Si quieres decirlo así, padre perdió con un niño treinta años menor que él, dije Así que los rumores eran ciertos, ¿eh? El Tuatha de más poderoso de la historia fue derrotado por un niño de doce años Nunca tuve una oportunidad Rona sonrió con autodesprecio Es verdad No había forma de que me derrotaras en la batalla Pero no es necesario Una vez que sea el jefe de esta casa, traeré una gran prosperidad a la casa Tuatha de Si me atiendes, prometo tratarte bien Perdiste para mí, pero aún eres fuerte Vi el torneo de jóvenes caballeros en la capital real el año pasado De los veinte concursantes, solo puedo decir que cuatro de ellos eran más fuertes que tú Quiero tu servicio, Rona Espero grandes cosas de ti como caballero de la casa Tuatha de Los caballeros eran un ejército permanente formado por un segundo y tercer hijo que no querían heredar el asiento de su padre, además del ocasional mago raro nacido como plebeyo Para convertirte en un caballero, tenías que superar pruebas estrictas Su entrenamiento de combate fue mucho más intenso que el de los nobles, que solo eran llamados a la batalla en tiempos de emergencia Rona no solo fue capaz de mantenerse firme entre esos veinte jóvenes caballeros en el torneo, sino que seguramente fue mejor que la mayoría de ellos Si bien es un pensador demasiado simplista y no apto para el trabajo de asesinato, seguramente sería una ventaja para la casa Tuatha de en los próximos años debido a su fuerza Oye, ¿se supone que eso es un elogio? Sí lo es Y te invito a mi servicio ¿Eres un idiota? ¿Lo sabías? ¿Quién estaría feliz de que le dijeran que hay cuatro personas de la misma edad que son más fuertes que ellos? Sin embargo, supongo que aprecio el sentimiento Prefiero eso a los halagos que solo pretenden animarme Esto es para ti, le dije, entregándole algo a mi prima ¿Esto es una espada? Es increíblemente ligera También es agradable y nítido ¿Es esto una espada mágica o algo así? Sí, una espada te queda mejor que un cuchillo Tanto en términos de personalidad como de composición física, estás más preparado para el puesto de soldado que para el asesinato Nuestra casa tiene espacio suficiente para caballeros y asesinos Uno de estos días, me gustaría que usaras esa espada por mí Rona colgó la espada de su cadera y dejó escapar un profundo suspiro ¡Lárgate! Rona gritó Parecía que mi súplica había fallado A juzgar por la clase de hombre que era Rona, estaba seguro de que este tipo de apelación habría funcionado Puse mi mano en la puerta Cuando regrese en dos años, voy a mejorar mucho Ahora comprendo que no soy apto para ser un asesino Me convertiré en el caballero que quieres que sea, así que haz tu trabajo, dijo Rona cuando me dispuse a irme Suena bien Hagamos ambos lo mejor que podamos, respondí Aparentemente, las personas como Rona no eran buenas para hablar honestamente sobre sus sentimientos Me propuse recordar eso En cualquier caso, acababa de ganar un joven caballero talentoso Estaba seguro de darle un buen uso una vez que me convirtiera en cabeza de la familia Al día siguiente, mis padres y ciudadanos del dominio me despidieron antes de partir en un carruaje tirado por caballos No necesitas venir conmigo, lo sabes Incluso sin mi aquí, puedo confiar su formación a la familia de la rama Y Milteo es una ciudad comercial Es muy diferente, dije Eso no importa Soy su sirvienta, mi señor No importa a donde vayas, yo te cuidaré Tarte había insistido en venir conmigo Jadeaba después de cargar un equipaje pesado Resultó que mi madre llamó a Tarte a su habitación y tuvo una larga conversación con ella anoche Probablemente hubiera sido para hablar de la madre de mi nueva identidad en la que me estaba metiendo Estoy seguro de que mi madre real había llenado la cabeza de Tarte de tonterías Antes de subir al carruaje, había usado tinte para ocultar el cabello plateado que había heredado de mi madre Durante los dos años que iba a vivir como Ilig, no podía arriesgarme a mostrar ningún indicio de mi verdadero yo Estoy tan emocionada por Milteo, mi señor, dijo Tarte Yo también, respondí Mi mente estaba llena de curiosidad por saber qué tipo de lugar era Milteo Le había prometido a mi padre que en estos dos años aprendería sobre el mundo, haría conexiones personales, construiría una red de información y me convertiría en un comerciante exitoso El objetivo era convertirme en un comerciante tan ejemplar que mis rivales contrataran asesinos para intentar eliminarme Sería divertido estar en el lado receptor de un intento de asesinato para variar y me daría la oportunidad de aprender algo de mi agresor Con los métodos normales, era imposible lograr tal nivel de logro en solo dos años, pero eso es precisamente lo que encontré emocionante Ya había comenzado a formar un plan que tomaría a Milteo por asalto Prometí hacer todo lo posible para dejar mi huella en el mundo como Elec Velo Ok amigos, así nuestro protagonista parte para cumplir con su nueva misión Y Lid Valor, sin duda alguna un personaje bastante interesante que pudimos ver en la versión animada Esto se colocará más interesante e iremos viendo más cosas que nos fueron traídas fielmente en esta versión Así que no dejen de estar al pendiente de la playlist ya que empregamos con la continuación ¡Gracias!